Vale, para Cold Soul vamos a volver a sacar a Ferrovar. Le voy a tirar terremoto esta vez. ¡Adiós! Aunque estoy defensivo, pero bueno, como estoy a nivel 100, pues bueno, ya está. Dread, no. Mi escarada, esto es para ti. Y te vas a quedar, ya. ¿Eh, mi escarada? Es más, esto te va a tener que ser de una vez. Hasta la próxima. Crítico y todo, y toma ya. Y Garganacle, quédate mi escarada. Mientras la diferencia de la resta no sea cero, no pienso darme por derrocada. Y otro tico floral. Si multiplicamos el daño del tipo roca por el teratipo roca, ¿cuál es el producto? Que será más potente. Pero soy más rápida que tú. ¿Ves? Hasta la próxima. Adiós. Toma ya. Ya está. Y bueno, chicos, pues... El próximo día... Bueno, el día de mañana haremos... Los otros. Me has dejado tumbada, como el lucho de tu fuerza infinita. Deberías ponerme diez, no ocho, pero bueno. Tú sabrás. ¡Qué fuerza! Eres tan asombrosa como dice Amaribu. Creo que incluso en mis mejores años como entrenadora, no habrías sido capaz de vencerte. Acepto un pequeño regalo de parte de tu profesora. Especies ocultas amargas. Ok, gracias. Espero que te vengan bien para tus aventurillas. Vale. Y chicos, dejamos el capítulo por aquí. El siguiente día será la segunda parte, recordemos. Este episodio será de dos partes. El próximo día haremos a Silvio, a Kendra, Esperio, Hugo, esta Mimi y Sagita. Así que nada. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.